¿Puede empezar presentándose? Soy la persona que cuida este lugar. Escuché un rumor. Hay personas que dicen que aquí ocurren cosas extrañas. Die. 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 ¿Qué tienes ahí? ¿Una historia nueva? ¿Qué es eso? ¿Tiene algo para quitar la humedad? Yo estaba aquí antes, Sendo. El hombre que se mudó al quinto piso hizo el mismo comentario. Mi esposa ya lo sabe todo. Deja que nos quedemos un tiempo más. La gente escucha ruidos anormales. No hay nadie en el apartamento de abajo. Sabía que se ocultaban aquí. ¡Abran la puerta! Amor, no le digas a nadie que estoy tomando una ducha. ¿Me pediste que no le dijera a nadie que tomabas una ducha? Te pedí que no le dijeras a nadie que estaba aquí. Muchos murieron o desaparecieron luego de vivir aquí. ¿Quién se lavaría el cabello en el fregadero? Hola, vecino. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Todo lo que me acaba de decir es cierto. Tengo muchas más historias que contar.